El barrio zombi, te vamos a mostrar un video que ojalá no sea premonitorio Así viven los adictos al fentanilo Un opiáceo Un derivado de la morfina En realidad es heroína, morfina, fentanilo Son todos, el mismo opio, son todos opiáceos Miren esto, miren esto que te estamos mostrando Así viven Una droga mortal Una droga que al adicto se la sacás y se muere O sea, cuando vos querés tratar de recuperarte de esta adicción Tenés que seguir consumiendo Una droga que la primera vez que la tomás Al otro día Al otro día tenés que volver a tomarla Vamos a estar en un ratito en Estados Unidos con Mauricio Zabal Es un amigo que nos va a contar un poco ¿Qué es el fentanilo? ¿Qué es esta droga mortal? Pero antes actualizamos lo que está pasando acá En este drama En este tema que, insisto Empezamos a caer De la tragedia que se está viviendo En nuestro país con esta droga adulterada Muertos De última hora Marote Sí, Diego Se agrega A ver, todavía no lo oficializó el Ministerio de Seguridad Pero sí Las fuentes judiciales De 20 muertos pasamos a 23 Por ende, esto es La actualización que hay 23 muertos, repito Tenemos otros 20 Con asistencia respiratoria En estado gravísimo En estado muy grave O sea, esos 20 Pueden ser potenciales fallecidos Ojalá que no ¿Sí? Y tenemos 84 en total internados Bien Por lo menos Bien ¿Son conscientes del drama? 23 muertos ya Esto es el fentanilo Este es el barrio zombie A mí hay un jueguito que juega mi hijo Planta versus zombie Bueno Estos son los zombies del fentanilo Miren Miren Mauricio Zabalsa Recorrió estos barrios Hizo un documental Y hoy el fentanilo empieza a sonar en la Argentina Mauri, amigo, un placer Buen año para vos Siempre es un placer tenerte, viejo Diego, querido, como te quiero Diego, ¿sabés que cuando vi a hacer la noticia? Obviamente uno está mezclado con Argentina todo el tiempo Inmediatamente me remití a lo que vi en octubre Justamente en Kensington Que es un barrio de la ciudad de Filadelfia en Pensilvania Sí Esta droga, fentanilo, que viene de China, de la India Que va hacia México y que el cartel de Sinaloa Y los demás carteles se encargan de distribuir en Estados Unidos Y posiblemente en toda Latinoamérica Es muy barata Muy barata Ah, es muy barata Ok Es muy barata Mirá Yo ayer lo escuchaba a Bernie Y difiero con él Porque es muy barata en comparación a la cocaína Al menos en Estados Unidos Es muy barata ¿Y qué pasa? Este fentanilo No solo lo mezclan con cocaína Se mezcla con Percocet Con un montón de otros De otras cuestiones Es un opiáceo, ¿no? Es un opiáceo, ¿no? Es un... Exactamente Se hace a partir del opio Como la morfina Como la heroína Exactamente Y mucha gente que por ahí No accede acá a las farmacias Porque hay que ir a un doctor Que son caros Sí Para conseguir una receta Compran estas cosas por internet Y vienen con esta droga Justamente Yo cuando fui a este barrio Yo fui con una iglesia A distribuir comida Y de paso dije Voy a ver Porque me dijeron Mirá que lo que vas a ver Es terrible Y te puedo asegurar Que pasaron dos o tres semanas Y quedé en shock Digo, quedé en shock Estamos viendo las imágenes Son como espectros Son como muertos vivos Tal cual Quiero... El fentanilo ¿Es de venta libre En Estados Unidos? No, no, no Justamente De hecho la administración Biden Empezó una guerra contra esto Porque te doy el dato Año 2020 Pandemia La gente encerrada Murieron 100.000 personas Por fentanilo Sí 100.000 personas Por fentanilo Ah, bueno 100.000 personas Por fentanilo Y te explico Y te explico Lo peor La gente No, como es una droga nueva No sabe cuál es la cantidad De pronto Para morir o no morir Los que yo vi en el barrio De Kensington Ahí en Filadelfia En Pensilvania Como que están acostumbrados Y saben cuál es Qué es lo que tienen que tomar Y lo más impresionante Es que esa droga Adelante de todo el mundo Pero para Cómo se Abre el fentanilo Porque acá Mauri Todavía no sabemos Es un horror esto Pero todavía no sabemos Si esta cocaína Estaba cortada Con fentanilo Rochi Ayer se hablaba Bueno El antídoto El antídoto Funcionó Por eso Hoy Bernie Extraoficial Decía que lo más probable En un 99,9% De posibilidades Es que sea esta droga Con la que se cortó Pero no lo saben Porque el antídoto Funciona Está haciendo que mejoren Los enfermos Que eran dosis de 0,6% O sea nos llevaban un gramo Un poquito más de medio gramo Y que estaba cortada Mitá cocaína Metá fentanilo Todavía no está el estudio Químico De que era lo que tenía Ahora Ya voy Jorjito Pero Mauri Esta droga Que se consume sola Se consume cortada En cocaína ¿Cuál es el fenómeno? ¿Saben por qué es importante Esta nota que estamos haciendo? Porque esto que te estamos mostrando Que nos está contando Mauricio Puede ser el preámbulo De lo que viene Porque viste Como nosotros Llegamos tarde a todo Lamentablemente Podemos llegar a esto también Exacto Mirá Esta droga Corta todas las drogas Por eso se usa con morfina Se usa con percocet Que son por ahí Drogas que se usan Para aliviar el dolor De aquellas personas Que tienen cáncer Se usa con Con un montón de cosas Se fuma también Y a mí me impresionó Porque en esta plaza Principalmente se la inyectan Y la inyectan Adelante de todo el mundo Adelante de todo el mundo Y da un estado De las personas zombi Como vos decías Se quedan quietas Dormidas Anestésico Algunos se le inyectan Y se quedan parados Y se quedan parados Exactamente parados Como dormidos Con la cabeza gacha Y uno pasa por al lado Les toma fotos Les toma video Y no les importa Absolutamente nada Estás viendo Nada Estamos viendo las imágenes Si vean Vas un poquito para atrás Son zombis realmente Por Dios Mirá, mirá, mirá Sí, da mucha impresión Miren esto, chicos Bueno Sí, sí No, es tremendo esto Es tremendo Es tremendo Es tremendo Mauri Mauri Gracias Gracias por Por estos minutos Este tema Es muy preocupante Gracias Mauricio Zabalsa Vale, Diego Llegará esto a la Argentina Vamos con un último Siete minutos De las cuatro De la noche